hola hola seguimos aquí en el mapa este del gigante que se llama se llama las tierras del gigante y las tierras y bueno estamos intentando limpiar el mapa y eso hacer que pase esto que se hagan veteranos la mayor parte el máximo posible de soldados porque lo vamos a necesitar a ti solito borras solito no te mando para arriba cuando tengas más cuando seáis más sí pero si no no pero igual hacéis como los otros tú aquí y tú aquí también a menos ponerlos detrás nosotros ahí cubriendo la retaguardia vale muy bien qué más hay por ahí ole no si aquí hay en todos lados cuántos hay preparados ya cuatro cinco bueno eso ya es un buen número venga veniros para acá no 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 por aquí nada es culpa mía pon aquí y pon aquí tú también es culpa mía entonces van por donde no está limpio y la lían a ver vosotros venga vosotros allí arriba vosotros aquí abajo vale y bueno tenemos cuantas casitas vale vamos a poner más casitas vale lo tengo para más vale y estas vale bueno seguimos de unos que suben otros que bajan y otros que ya están arriba no están llegando bien bien estos también están llegando bien perfecto seguir joder hasta la esquina del todo hombre joder que no hablo bien tengo que beber venga bajando a ver esa musiquilla maravillosa tarará no no me vas a delitar con la musiquita no parece que no quiere bueno como aquí no dejan de venir ahí está donde los tengo ahora wow ya tengo un buen número bueno vamos vamos pues vamos venir hasta aquí veterano atrás tú no el veterano tú atrás tú atrás también vosotros 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 espérate que hay otro a ver tú ahí aquí mira esos traen uno de paseo de paso de paso ya de paso se traen uno de paseo ¿vosotros qué? ¿no pensáis atacar? ya está ¿no? pues vosotros aquí aquí ala vosotros seguís vamos 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 a poner más casitas más casitas más casitas más casitas más madera más madera más madera ups tantas no puedo no puedo más ni una más no hay ni para una más que nos falta comida otra vez granja 58 aquí aún muy bien menos mal que dejamos esa zona porque bueno y aquí 52 también no hay problema y hay 44 bueno aún tenemos aún tenemos bien 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 estas no da por qué hasta que se haga la comida hoy la leche también nos hace falta esto más de estos más 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 molinos pues aquí hacemos el parque eólico no hay problema ningún aquí ahí ahí no hay problema tenemos 55 personas en paro hay que darles trabajo todos soldados venga soldados y no puedo hacer más porque no habrá comida exacto hasta que esté la comida no se puede hacer más el dinero no sale por las orejas Somos una colonia Super próspera Este gigante me está volviendo loca Ahí metido No tendría que estar ahí en su cueva Jolín Por la colonia Vamos Si Venga Hay que chetarse y hacerse veterano Ya tenemos energía y comida Venga Hacer más soldados Más soldados Más, más Más, 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 más Más, 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 más y más Vamos Dos soldados Va a ver ese gigante Con quién se las juega Aquí hay uno ahí Pobrecito que lo habéis ignorado Que os persiguió ahí A mí, a mí, a mí, a mí, a mí Os olvidasteis de mí Hombre, energía Buenas horas Ahora me he hartado de hacer molinos Venga Que ya bajamos por aquí Y no queda mucho más O al menos parece Porque parece que son como caminos Ahora se ha movido para este lado El gigante Malo, eh Malo, malo Aquí hay dos caminos Este también divide al gigante O sea, el gigante tiene por aquí Por aquí Por aquí Muy listo Muy listo El gigante Hace como yo En mi madriguera Salidas de emergencia siempre No el 7 Sí, sí Escaval y escaval Pero salidas de emergencia Si entran por un lado Yo puedo huir por el otro Bueno ¿Hay más veteranos? Aún no No tardará un poco Aquí hay una manada Otra vez una manada enorme ¡Vamos! Mira qué pueblo más bonito Mira qué bonito, eh Qué bonito me ha quedado Me ha quedado muy chulo Bueno, vamos con todas las casitas Para arriba Casitas Para arriba Esto que es molino O casita Molino 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 Vale Eh Más casitas Vale Esa no me gusta ahí Esa ya no me gusta Tanto ahí ¿Ves? Bueno, venga Se queda Pero no me gusta Que conste No, no se queda O sea, por sitio Que tenemos a yemas Habíamos empezado a poner ahí Hombre Comida otra vez No Comida Y no puedo hacer granja Porque me falta madera Que vendrá ahora Tranquilos Todos Y estos siguen aquí matando Pero si hay otro veterano Tú Para atrás Espera ahí Que maten ellos ¿Sabes? Ahí Vosotros los de atrás También matando Bueno No hay manera de que estos maten Pero muevo Cuando no hay zombies Ole Mira donde estaba el oro Por eso estaba Había tantos aquí Pero es igual En esta misión No me piden oro Solo tengo cuidado Tener cuidado De no llegar a La cueva del gigante Y nada más Que debo estar A puntico A ver Y tú ¿Por qué te quedaste ahí? Tú no eres veterano Pasa para arriba Bien Bien Que sigan viniendo Que vengan Que vengan Debería este Ir hasta el final Por aquí Por la esquina ¡Uh! Bueno, mal Porque acórrale A mis pobres chicos Ahí Tú, veterano Vente Otro Tú Fuera Tú Fuera No, tú no Tú 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 vuelve Vosotros tres Digo vosotros dos Ahí con ese Y cuando seáis Algunos más Ya os mando para abajo Para hacer que os maten Y todo el trabajo Ya ha sido en vano Ahora con mucho tiento ¿Eh? El gigante No está en su guarida Pero sí Mira, mira, mira Mira, mira Mira Aquí estamos ya dibujando El Ja, 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 ja Ja, ja Cuidado A ver si se va a comunicar Y la fastidiamos De manera Se está en la otra esquina No hay problema Así también sabremos Si mira Aquí hay una entrada Podríamos entrar un poquito Y limpiar estos Que no nos molesten Después No, los otros ya está muy cerca de él No, no, no Los otros ya no Tú, para aquí Para aquí Aja, bien Ya nos queda poquito Poquito, poquito, poquito ¿Dónde estás siendo atacadas? No me fastidies, hombre Porque le han dado un petón a uno, ya me asustaste Bueno, aún así, con tanto zombi que hay, no voy a ser capaz de chetarlos a todos De hacerlos veteranos Bueno, vosotros Ostras, veniros para aquí, no sé por dónde vais a venir, pero veniros para allí Bueno, pues vosotros seguimos, así que habrá que pasar por aquí De paso recogemos a los Ahí están aquí Ahora los pringados esos Sacamos más Pero ya para aquí, otra vez Y aquí sacamos más Para aquí, porque el resto del mapa ya está limpio Vamos Vosotros ya os vais a poner aquí Y según si os necesite, que no vais a salir Y ya lo que queda es poco, ¿eh? Hay que tener cuidado solo de no pillar al gigante Ujú Bien Tú, lárgate Tú, lárgate No matáis vosotros y no matan ellos No, tú, no Tú, lárgate Tú, vuelve Tú, no Tú, tú Tú, lárgate para ahí Vale Uh, eso que es Más energía Tú, fuera Vosotros venir para aquí Por si se lía o algo Tú para ahí Tú, para ahí Tú, para ahí Tú, para ahí Vale Los amarillitos todos ahí Tú con los amarillitos Ala Tú también con los amarillitos Ala Joder Vosotros dos aquí ¿Cuántos tenemos? Más o menos Setenta y ocho tú Ja Y sesenta de ellas Que como la saque también Para ir a por el gigante Energía, toma ya Ya está ahí el gigante, ¿eh? No lo hemos descubierto Por los pelos Pues se acabó el chetarse Oye Mira para acá No podemos descubrir más por ahí Miércoles ¿Por qué no está en subguarida? Jolín Pues se acabó Ahora ya es solo hacer soldados Y soldados Y soldados Y ir a por él Voy a intentar limpiar un poco más Por el otro lado A ver Por aquí Vale que voy a tener que llevarlos yo a mano Porque esos tontos son capaces de irse por aquí Si los Mando ellos solos Veniros Y veniros Vosotros aquí atentos Que el gigante está ahí Ahí mismo Ahí mismito Está gigante El sinvergüenza ese Ya podríamos ir a por él Creo yo Yo creo que sí Yo creo que sí Que sí, que sí, que sí Que estás Que no quiero demoler Quiero Otra vez sin comida O es que no pude hacer antes Cincuenta Cuarenta y seis Cincuenta y dos Ya se acabaron Los problemas de comida Hombre Si es que ya Jolín A ver No se mueve El tipo ese Y nos deja Limpiar Caramba Uy Que se está moviendo hacia abajo Pero no podéis irte para arriba Bueno A menos no vayas delante ¿No? Tú Tú Vente más para acá Anda que no puedo cogerlos a todos Y te vuelve para arriba Fue un error Bueno Aquí ya estamos comunicando Los dos sitios Y yo creo que no quiero ver La cara al gigante aún Amigo Bueno Creo que puedes venir Con cuidado Por aquí Por aquí Por aquí Arrimadito a la pared Y aquí con tus compañeros Y ahora ya tenemos las tropas aquí preparadas En un lado y en otro No hay ningún otro veterano aquí ¿No? No Bueno Ahora da igual Porque ya no Da tiempo que se cheten Y aquí queda solo uno Pues ahora corre para ahí Que ya da lo mismo Ahora solo es hacer A manta porrillo Ir subiendo las casitas Cuando tengamos la población Atacamos Que eran que mil ¿No? Sí 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 Mil Ay Que no se puede No me fastidies Es que mira que feas van a quedar así Hombre Dos y tres Ha quedado chula la ciudad Que sí No Ya no tanto Y me pregunto ¿Por qué? Bueno Pues ha puesto Esa también Estaba mal puesta Ahí Y aquí Ahí tampoco Vale Vale Bien Para acá 70 de comida 102 de energía Vamos muy pero que muy bien 840 Hay que subir Todas estas casitas Hay que subir todas estas casitas Ay me se me había olvidado Estas de aquí Y hoy Vale A mejorar todas Y las En la gente rangers vamos a ir sacando las rangers veteranas de las torres tú para aquí ¿hay alguna veterana? no veterana no veterana tampoco no hay veterana no hay veterana no hay veterana tampoco jolín, ¿dónde están las veteranas? tú para tú para aquí jolín veterana no veterana tampoco vamos a este lado ¿alguna veterana habrá? hombre, aquí hay una tú ahí tú no de aquí sí tú ahí de aquí tampoco de aquí ya había visto así que hay una veterana 20 para ahí no importa mucho porque como tienen los otros no hay problema y ya está son todas las veteranas que hay pues qué mal, ¿no? mira tú 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 vas a ir aquí tú vas a ir aquí porque éstas prácticamente no hacen falta tú vas a irte aquí que de una sola tú vas a irte aquí y estas torres también que tienen a tres y para nada tú ahí y ahí están atacando mucho tú ahí y con una sobra tres, cuatro, no sé tres, cuatro, 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 cuatro perfecto bien ¿cuántos más soldados tenemos? tira y vosotras el grupo de cuatro claro, son las cuatro con las que empecé por eso son las veteranas hay separaditas los quiero por grupos vosotros ahí el gigante aún no se movió lo tengo justo delante maldita sea bueno vamos con las casitas esas dos hay más igual se me escapa alguna por ahí por el medio pero no todas no fastidies ya falta más comida granja madre mía qué días en las granjas 34 24 ya no tengo dónde ponerlas en medio de la vía en medio de la vía el tren las voy a poner 19 no se coja más terreno por aquí 40 aquí aquí no estaría mal coger hueco aquí podemos poner un par de granjas más y cerrar por aquí que es un momento y ya está y podemos poner más, más, más casitas porque hay que ponerlas no queda otra uff, qué feo queda aquí no se coja más no se coja más no se coja y sube Ya están hechas y ya estamos otra vez sin comida Pero ya está hecha la Tesla Ponemos otra Tesla Y otra Tesla Y cerramos acá Igual desde aquí Llegábamos antes No me gusta la idea Pero ya podemos poner otra granja Granja 64 Toma ya Dile ahora que no Molino Toma otro Y toma otro Vale Ah que no hace falta Ya estamos en 996 Mil y pico ya lo hemos conseguido Ya no hace falta Vale Vale Yo seguía poniendo y poniendo Bueno Vamos sobrados Ahora nos falta saber si también estamos sobrados de tropas Que nos falta para las tropas la comida que viene ahora Vamos granja Si quiero sacar más tropas igual me hace falta otra granja y todo 50 Y puedo cerrar ahí Yo aún pongo otra No me importa que Y ahora cierro Cuando termine Y mientras saco más tropas Vale Y ahora aquí solito Pasa para ti Pringao Bueno ya no estás solito Tú también Pringao Corre Onda Corre Gigantes Venga Ya que las hicimos Que sean todas igualitas ¿No? Ya está Perfecto Pues ahora Granja Ah no puedo Me falta madera O sea no puedo ni granja ni cerrar A ver A ver aquí Perfecto Esto lleva apagado desde Casi desde el principio del juego Qué bueno Granja Granjita Granja Vale Si que me da para cerrar No hay problema No hay problema Bueno la madera si que es un poco problema Vale No hay madera No hay madera Pero al menos está cerrado Bien cerrado Bien Vale Vale Ya habrá madera ahora ¿Cuántos soldados más? Fijos a mí que ya están viniendo al revés Porque se lo vi venir desde arriba A saber Se volvió a su lugar El gigante No El gigante ni se mueve de ahí Vamos a tener que atacarle Y entrar por aquí Me parece que sí Que va a ser la mejor solución A ver Mira que bien Bueno Bueno pues ahora Ya vamos todos Por aquí A ver si pueden pasar Porque ahora con las casas que puse ¿Por dónde se meten? Ahí os van Ahí Vosotras también Lo que pasa es que no las quiero mezclar Vale Van por donde tienen que ir Eh Vosotros ya no mandes más ahí Eh Mándamelos Aquí Ahora ya me voy para ahí Y seguro que el gigante se va para otro lado Verás Verás que sí No era eso Era este ¿Cuántos tengo? 127 En paro Eso no se puede consentir Todos a hacer la mini Venga Tengo que hacer la mini Ay Se me ha mezclado No Eres tú Que te has quedado ahí De tonta Vosotras ahí Que lo siento Como siempre Seréis el cebo Lo siento mucho Vais a ser el cebo Como siempre ¿Dónde vas gigante? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Qué tío Bueno Ya acabé la madera toda No Vale Vale Listo Ya está Le puedo poner una torre Por si acaso ¡Hala! Chururururú Churururú 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 Chururú Churururú 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 Chururururú de seis solo una porque no hay madera, ya hay madera venga, quiero hacerlas todas, ya no hago más hombre cuando las tenga todas no hago más y ataco venga venga, venga donde puse los soldados, aquí, para arriba 111 ah, espera, espera, hombre espera, ya está cuatro parados menos que da pena ahí la piedra parada desde el principio, jolín ahí toda la ciudad en marcha mola, 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 mola venga tengo una ciudad bonita o no tengo una ciudad bonita el núcleo urbano y las granjitas por todos lados está chula, está chula solo me queda una solo me queda una, ¿no? solo me queda esta ya no quedan más ya están todas en los molinitos como nada bueno, pues bueno, pues las chicas vamos allá vamos a atacar hay más soldados aquí que no se me queden, eh venga, arriba terminaron ya estos con los que le mandé a hacer queda uno y aquí uno vale, esperamos por estos dos ¿qué? la madre que me parió no 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 ella me la mató de una no no me mates los soldados cabrón paramos la infección no lo sé Venga, que nos siga, que nos siga La madre que lo dio ¿Cómo iba a imaginar que venía? Y apenas le hemos hecho daño, ¿eh? Cogerle carrerilla, cogerle carrerilla Disparad Bueno, está bajando, ¿eh? Está bajando Muerto Y ahora Vosotros todos Vosotros arreglar ¿Por qué poco nos la juega, eh? La madre Del cordero Fíjate en todo esto Ya se están arreglando, tranquilos Pero quiero que esté todo bien antes de cumplir la misión ¿Por qué poco? ¿Por esperar por esos dos soldaditos? Bueno, me hubiese pillado igual porque yo iba a entrar por el otro lado Lo sabía O sea, todo es que yo moviera las tropas para allá Para que él se viniera por acá y bajara Por poco, ¿eh? Por poco, por poco Venga, arregla más Qué horror Qué desgraciado el tío Qué troll De verdad Qué troll, ¿eh? Eso por ir de sobrada Porque teníamos súper... Pero mira los que nos mataron, oye Nos mataron un montón Teníamos 111 y tenemos 93 111 o 113 Con los dos últimos Así que no sé, estaban hechos Venga, arregla, arregla las casitas también Venga, venga Venga, que por poco Se lía Jolines Pero lo matamos Aún así lo matamos al cabronazo ese Y a todos los demás estos Jolín Porque teníamos murallas puestas y todo Que si no Venga, los que faltan Los que faltan Y ya estamos Mi bonita colonia Linda y próspera Al final de improviso hubo que ir Bueno Esto ya está todo arreglado Ahora vosotros A cazar Que vayan a donde queden A cazar, chicos ¿Eh? No queda nadie ahí Ah, vale, vale Ahí os van Ahí van a cazar a la guarida del gigante Y que tenía el gigante en su guarida Nada Uno cuantos muertos Y nada más Son esqueletos ¿Los veis por ahí? Esqueletos Son esqueletos Cuantón de esqueletos Por todos lados A ver, ¿Dónde está el zombie? ¿Qué falta? ¿Dónde está el zombie faltón? Vamos a seguirlos A ver, ¿Dónde estaba escondido? Me parece que van para arriba A ver ¿Dónde se nos quedó ese? O puede ser Alguna tipo de horda Que se nos estuviese Que nos estuviese entrando Y que cuente ahora Ahora van para abajo Ahí ya terminaron Sí Son las últimas Restos de esas hordas pequeñas Que nos entran Buen batallón 93 soldados ¡Listo! Mataron al último ¡Uy! ¡A la primera! La del gigante ¡Sí! 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 ¡Ja! ¡Jejeje! ¡Yu-ju-ju! Muy bien ¿Y ahora qué? ¿Tenemos puntos para poner? Dime que sí Dime que sí ¡Oh! Otro enjambre ¡Uh! ¡Uh! 180 Con 180 ¿Qué podemos coger? A ver No Eso no Transporte de oro El tren nos trae 120 de oro Cada No creo que valga la pena Coger en eso Vamos por arriba Vamos por arriba Por arriba Que por arriba Que voy Hospedaje Me gusta el hospedaje ¿Qué podemos aprender? A ver Almacenamiento Mecanizado Piezas P fabricadas Mira Telescópica Visión No sé qué Lentes Fusil largo No me des narices Construcción avanzada Este, este, este No puedo Por respuesta Hay que guardarlos Hay que guardarlos Para este Sí que sí Pues a guardarlos No ponemos nada Sal de aquí Bueno, pues ahora Nos vamos a ir A este enjambre Un enjambre Nivel 2 Para desbloquear esto La costa de los huesos Que ya por el nombre Vamos allá A ver cómo es esto A ver qué mapa más bonito Nos presentan Un mapita precioso Seguro Preciosísimo Vamos a ver Echarle un ojo al mapa Eh, no puedo verlo más Anda ¿Que solo van a venir De arriba y de abajo? No creo, ¿no? Bueno Ya está Ah, no Nos falta una, nena Eh Una Tú vigila ahí La torre Pobrecita Ah, claro que Veremos Pues ahora A ver qué pasa Que poquitos parecen, ¿verdad? Los soldados Parecen poquitos Sí, quiero probar Mis chicos Pueden Pueden Con todo Son grandes Fuertos Y buenos Es que no se puede Alejar más el mapa Mimo Lo que viene por ahí Tú Creo que me he pasado Poniendo pocos aquí Vosotros tres Para aquí también Ahora Tú ponte aquí Ir a por ellos ¿Vale? Así vais eliminando Vosotros Ir a por estos Vosotros A por estos Vosotros A por... No porque vienen por aquí también No, 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 no A ver Vosotros a por estos Vosotros a por estos Vosotros a por estos Vosotros a por estos A ver Vosotros aquí Ya Que vienen más ¿Y vosotros qué? Vosotros A por esta Venga Venga Si vais sacándolas ¿Dónde están siendo atacadas? Aquí Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Retroceder Venga Venga Aquí también Retroceder Aquí también Retroceder Vosotros aún estáis ahí Vosotros aquí No A ver Vosotros tenéis que ayudar Al que peor esté A ver Vosotros aquí Venga Vosotros vais bien Vosotros Hasta aquí Vosotros retroceder más Ya casi han acabado estos Ahí van bien Estos no están haciendo nada Pasad para acá Alguien os necesita Vosotros aquí Vosotros acá ¿Eh? ¿Ya se acaba? ¿Ya se acabó? ¡Ja! 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 Sobradísimos Ir vosotros Anda Que esto Si no No acabamos más ¡Vamos Súper sobraos! ¡Ja! 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 Ya no están haciendo nada A celebrarlo La pobre nena No pudo matar Ni a un zombi La pobre no pudo matar No puedo matar ni a uno ¿Está bien? Y ahora le voy a dar a vosotros Vosotros a cazar Vosotros a cazar Vosotros a cazar también Se queda alguno por ahí extraviado La nena eso La nena eso Que vaya la más rápida de todos a cazar también A ver si mata alguno Que se quedó ahí con las ganas ella Pues solo quedan esos Porque todos van para ahí Adiós El último El último era ese ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! Bueno Desafiante Dificultad Desafiante Cien por cien Esa es la más que puedo aspirar Nunca había jugado este juego Casi lo pongo en el fácil de todo Bueno pues ya está No nos dieron ni un solo punto más de estos ¡Qué asco! Completado 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 Nos quedan Esta y esta De nivel 2 Y luego ya Las de nivel 3 Están en este nivel ¡Uy! 2.800 infectados A ver ¿De 700? No, no 700 infectados No quiere decir que sea la vida que tienen ¿No? No te dice Cuáles tienen más vida Y son más peligrosos ¡Jolín! ¡Jolín! Bueno No, somos pocos para intentarlo Necesitamos los puntos de aquí y de aquí Y después ya lo vemos Ciudad imperial Protegido por los montañosos bordes de un profundo cráter Se alza la capital de nuestro imperio Fue la única colonia en prosperar tras la infección Y desde que fue fundada por Quintus Crane El dictador Hace más de 30 años No ha parado de crecer Ha llegado el momento de expandir el nuevo imperio más allá del gran cráter Y va Y nos lo manda a nosotros Y encima Nos ha echado broncas seguido Ay Que aquí toda Bueno Pues hasta aquí Otra gran victoria Ya habrá otra derrota De momento llevamos una derrota nada más Guay, guay Guay, guay, guay Guay, guay, guay Jeje Pues bueno Muchas gracias Chao, chao Besitos